¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Sur Rincón Cervecero Y en esta ocasión que estamos en preparación de un asadito aquí Pues este... Quise traerles una cerveza que mis amigos de Cervecería Heroica Nos enviaron para el canal Una cerveza de relativo nuevo lanzamiento Una cerveza Indian Paid Ale Para todos ustedes en esta ocasión ¡Hipa del Golfo! Si quieren conocer un poco más de ella, ya lo saben Lo único que tienen que hacer es quedarse en el canal Esto es... Virchoy Pues bien amigos Nuestros queridos amigos de Cervecería Heroica de Veracruz Nos han enviado al canal Y por consecuencia para todos ustedes Su cerveza Ipa del Golfo Ipa del Golfo es una cerveza Como su nombre lo dice Es una cerveza estilo Indian Pale Ale Es de fermentación alta En una preciosa lata Celebramos que... Parte de su rebranding Que ya hemos mencionado algo de él en el canal Este... Incluye comenzar a enlatar sus cervezas Lo cual se celebra Y viene en una lata muy hermosa Y viene en una lata muy hermosa De 473 mililitros Ingredientes Agua, cebada, malteada Lúpulo y levadura Utilizan el Super Cascade como lúpulo en esta edición La idea... Este... De Cervecería Heroica es Cada lote ir variando el lúpulo Este... Esta hermosa lata Contiene una fotografía La etiqueta de esta lata De un artista veracruzano Que es otro de los pilares De la política de cervecería heroica De dar a fomentar la cultura Y fomentar el talento De los artistas veracruzanos En esta ocasión Con una hermosa fotografía De la playa camaronera De Veracruz Eh... Eh... Obra de El artista veracruzano Oscar Galván Y bueno Tiene 473 mililitros 6 grados de alcohol Por volumen Y 50 hidro Bien amigos Pues no dejemos pasar más el tiempo Y pasemos ya A lo interesante Testape y servido Y... Ya que no tenemos Cristalería oficial heroica Eh... Si hay alguna falla Claro La ve y enjuague el vaso Solo que como estoy Haciendo Eh... Un asadito Ahorita les voy a poner Algunas imágenes Este... Pues Estoy viendo que Se manchó un poquito De lo del carbón Pero vamos a ver Que no afecte Pues bien amigos Tiene ya varios minutos Que servimos esta cerveza Y se ve bastante bien Tiene muy buen aspecto Eh... Es un color Eh... Dorado Con destellos Naranjas Es casi Casi así un tono Tiene Realmente se ve Como un tono Durazno Eh... Muy bonito De espuma Color Entre lo ostión Y lo beige Cremosa De burbuja Compacta Y pequeña Eh... De buena adherencia A la copa Como se puede Apreciar Se ve bastante bien No se aprecia Eh... Mucha actividad De carbonatación De hecho Se ve muy ligera Actividad de carbonatación Se ve bastante bien Y vamos a pasar A sus aromas Wow Deliciosa Deliciosa Aromas profundos Aromas destacables El lúpulo Como es de esperarse Es el protagonista Eh... Aromas cítricos Y frutales Frutos como mango Piña Eh... Cáscara de Cítrico Pero también Hay un dejo Interesante A caramelo Lo cual Me da la impresión Que es una hipa Bastante bien Equilibrada Y vamos a pasar A lo más importante No se ustedes Pero yo ya estoy salivando Y ya quiero probar Esta cerveza De nueva cuenta Muchas gracias Gracias a mis queridos amigos De cervecera heroica Para ellos Y para todos ustedes Prost Prost Abajo del medio Sí, es muy refrescante Y en cuanto a sus sabores Saludcita Van muy ad hoc Van muy ad hoc Y este... Y este... Y el úpulo se manifiesta Tanto en amargor Se torna Bastante amarga Esta cerveza Los 50 ibus Eh... Se manifiesta Y este... Y este... Y este... Por ende Ya le quita ese balance No es tan balanceada Pero tampoco Es un estilo Que deba hacerlo Y este... Y este... Y en cuanto a sabores También tiene notas A cáscara De cítrico Esos saborcitos De cítricos Refrescantes Una ligera Dejo de mango Frutos tropicales En general Bastante buena Tiene un final largo Amargo y seco Y muy refrescante Es una cerveza Muy agradable Sin duda alguna Beber esta cerveza En la playa Es ser una experiencia Fenomenal Y que mejor maridaje Que con un buen este... Un buen pescado zarandeado Un pescado a la talla Un pescado al mojo de ajo Mariscos en general Pero nada picoso Recuerden amigos Que... Las hipas Yo veo mucha gente Que recomienda Maridar una hipa Con alimentos picantes Si eres un amante De la comida picosa Entre más picante sea Más la disfrutas Te gusta el sufrimiento Pues hazlo Pero si eres un simple mortal Como tu servidor Y sufres Y la comida es demasiado picante Pues este tipo de cervezas Va a incrementar La sensación de picor En tu comida De tal suerte Que si no eres amante De la comida Demasiado picante No marides Con esta cerveza Pero si la puedes Maridar Con alimentos Bien condimentados Creo que Mariscos en general Un buen pescado Sería una opción ideal Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias A mis amigos De cervecería heroica Por hacernos llegar Esta fenomenal cerveza Artesanal Y este Voy a compartir Sus redes En este video En la descripción Del mismo Para que Hagan sus pedidos Directamente Con mis amigos De cervecería heroica De Veracruz Que se los harán llegar Hasta la puerta De su casa O de su negocio Asimismo Les agradezco Por quedarse Hasta este minuto Del video Si les gustó Por favor No duden En obsequiarnos Un like Y compartir Si no Dinos que no te gustó Y danos un dislike Y de todos modos Comparte Pero sobre todo Si ya se suscribieron Al canal Amigos Muchísimas gracias En caso contrario Consideren suscribirse Ya que esto Nos da aliento Nos motiva Para seguir Preparándonos Y generando mayor Y mejor contenido Para toda esta Gran comunidad Síganme en mis demás Redes sociales Viryo y MX En Instagram Y en Facebook Y nos vemos pronto Muy pronto En el siguiente video Abrazo Pues así es amigos Les comentaba Que estaba haciendo Un asadito Realmente estoy haciendo Unas Georgie Burgers Al carbón Y a la leña Pero pues ahorita Estamos en la Fase de ahumado Del tocino No conseguí Por belly Entonces vamos A ahumar Tocino normal ¿Para qué Comprar tocino Amigos? Si podemos Ahumarlo Nosotros mismos Con nuestros condimentos Nuestro sazón Y a nuestro pleno gusto Vean nada más Ahí la llevamos Adiós Y a nuestro pleno Y a nuestro pleno